Bienvenidos al resumen informativo del diario La Prensa de Lara, quien narra para ustedes, Luis Felipe Colmenares. Falta de gasolina continúa golpeando a los guaros. Hasta 15 días llevan los conductores en colas para poder equipar el tanque de sus vehículos. Cortes eléctricos se han convertido en todo un problema para los comerciantes y trabajadores de Lara. Las largas horas de racionamiento les impiden trabajar con completa normalidad. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, al menos 59 reclusos han dado positivo para coronavirus en los centros penitenciarios de Venezuela. Craig Feller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, aseguró que la influencia de Rusia es fundamental para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúe en el poder. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, solicitó este jueves al Departamento de Transporte suspender los vuelos charter privados a todos los aeropuertos de Cuba. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición impresa de mañana viernes 14 de agosto.